El 2 de mayo de 1982, a las 16.02, los tripulantes del ARA General Belgrano sintieron el buque sacudirse violentamente. Inmediatamente después, la luz y la energía se apagaron, haciendo que el caos cunda entre los 1.093 soldados que se encontraban a bordo. Unos instantes más tarde, una segunda explosión en la proa de la nave, comenzó el hundimiento del ARA Belgrano, que se daría poco menos de una hora más tarde. El ataque provino del HMS Canqueror, un submarino nuclear británico que disparó tres torpedos contra el buque argentino por orden de la primera ministra Margaret Thatcher. El impacto se dio a 230 millas de las Islas Malvinas, fuera de la SET, la zona de exclusión total establecida por los mismos británicos como la zona de guerra. El hundimiento del ARA General Belgrano causó prácticamente la mitad de las bajas argentinas en la Guerra de Malvinas. Este ataque aumentó las tensiones y enfrentamientos entre las dos naciones, dejando de lado las propuestas de paz que avanzaban en ese momento. Aún hoy en día, el hundimiento del Belgrano es considerado el acontecimiento más relevante de esa guerra y es el único caso de la historia de un buque hundido por un submarino nuclear. Pero entonces, ¿cómo fue el antes, durante y después del ataque? ¿Se trató de un crimen de guerra por parte de los británicos o de una válida acción bélica? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el hundimiento del ARA General Belgrano. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas conquistaron las islas y desalojaron a las autoridades británicas en la llamada Operación Rosario. La Flota del Mar Argentina ya se encontraba realizando misiones desde marzo, pero ante el acercamiento de la Gran Flota Británica, el 16 de abril se sumó a esta el ARA General Belgrano, que no había participado hasta ese momento por diversos trabajos de reparación. Este buque había sido comprado por el gobierno de Argentina a Estados Unidos en 1951. Originalmente llamado USS Phoenix, este crucero ligero de clase Brooklyn dio acción en la Segunda Guerra Mundial, estando presente incluso en el bombardeo a Pearl Harbor. Al comprarlo, fue rebautizado primero ARA 17 de octubre y luego ARA General Belgrano. Durante la Guerra de Malvinas, el buque tenía como misión navegar hasta la zona de conflicto, cumplir tareas de vigilancia y evitar el contacto táctico con unidades enemigas. Más allá de eso, el buque formó parte del grupo de tareas 79.3 junto a los destructores ARA Piedrabuena y ARA Bouchard y al petrolero Puerto Rosales. El 1 de mayo se les ordenó llevar a cabo una maniobra ofensiva de pinzas junto al grupo de comando 79.2. En esta misión, se buscaría sorprender a los británicos que estaban dirigiendo ataques aéreos contra Puerto Argentino y Pradera del Ganso. El Belgrano tenía la tarea de utilizar sus cañones para rematar a los buques británicos dañados. Sin embargo, debido a problemas con la baja velocidad del portaaviones y a las condiciones climáticas, se decidió retrasar la ofensiva. Cuando la flota británica abandonó los ataques aéreos, se canceló completamente la operación. El ARA Belgrano debía quedarse navegando cerca de la zona de conflicto, a la espera de nuevas órdenes. No obstante, había algo que ningún tripulante podía saber. Desde hacía horas, el buque estaba siendo seguido por un submarino nuclear enemigo, el HMS Kankeror. Este había detectado al barco argentino gracias a su sonar de largo alcance y se había acercado hasta tener visión del mismo. Durante más de un día, se le mandó perseguirlo a la espera de una orden, la cual finalmente llegó pocos minutos antes de las 16 horas del 2 de mayo. Esta era simple, atacar. Para el sorpresivo ataque, el Kankeror utilizó tres torpedos MK-8 de la época de la Segunda Guerra Mundial, justamente contra un buque del mismo periodo. El primero se estrelló contra el Belgrano un par de minutos pasadas las 4 de la tarde. Este fue el que más daño hizo, ya que sacudió al barco argentino salvajemente, dejándolo sin energía e iluminación inmediatamente, y por lo tanto, sin capacidad de respuesta. 274 tripulantes murieron por este primer impacto. Un segundo impacto se dio momentos después. Este no fue tan violento, pero se produjo a la altura de la proa y desprendió 12 metros de esta. Como consecuencia, el barco se quedó sin fuerza motriz y comenzó a inclinarse a babor, anticipando su destino final. El tercer torpedo falló al blanco y se estrelló contra el Arapuchard sin estallar. Sin embargo, el daño causado al Belgrano ya era lo suficientemente grande. Los sobrevivientes se apresuraron a cubierta, muchos de estos heridos. Los médicos intentaron atender a los más graves, al menos para brindarles morfina. Varios soldados intentaron descender a las cubiertas inferiores para ayudar a sus compañeros. Muchos murieron en ese intento. Las temperaturas bajo cero terminaron de orquestar una situación crítica. Solo 20 minutos después del primer impacto, el comandante Héctor Bonzo ordenó abandonar la nave. Desordenadamente, los tripulantes se dispusieron como pudieron en las 72 balsas salvavidas, algunas de las cuales quedaron sobrecargadas, mientras otras estaban casi vacías. Durante las horas y días posteriores al ataque, varios aviones y buques se dispusieron a rescatar a los sobrevivientes, dispersos por el océano en sus balsas, muchos de estos en ropa interior o no lo suficientemente abrigados para las extremas temperaturas. La operación de rescate salvó a 770 tripulantes, mientras 23 murieron congelados o por las heridas. La cifra final de bajas fue de 323, prácticamente la mitad de las muertes argentinas en todo el conflicto. El ataque se dio horas después de una propuesta de paz impulsada por el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, la cual aparentemente iba a ser aceptada por el gobierno de facto argentino. Las autoridades británicas se justificaron diciendo que la proposición peruana llegó a Londres horas después del ataque del Cánqueror, aunque se cree que Margaret Thatcher decidió avanzar con el ataque porque necesitaba una victoria militar para revertir la mala imagen que tenía en su país. Esto funcionó, al menos temporalmente, ya que el hecho ocupó la tapa de todos los tabloides. El hundimiento del ara general Belgrano causó que las agresiones entre naciones crecieran exponencialmente hasta la rendición argentina el 14 de junio de ese mismo año. Hoy en día se sigue discutiendo la legalidad del ataque, dado que este ocurrió fuera de la zona de conflicto definida por el mismo gobierno británico. Si bien el comandante y varios puestos militares del gobierno de facto aceptaron la ofensiva inglesa como parte válida de la guerra, desde Argentina se han hecho varias denuncias a los derechos humanos, aunque ninguna prosperó. Por su lado, Thatcher justificó la ofensiva diciendo que se había notificado al ejército argentino que cualquier bote, fuera o dentro de la zona de conflicto que represente una amenaza para las fuerzas británicas, sería eliminado. Por otro lado, una imagen difundida del submarino HMS Cánqueror con la bandera pirata Jolly Roger izada luego del ataque generó indignación en Argentina, aunque el gobierno británico rápidamente aclaró que la utilizaban para simbolizar la derrota de buques enemigos. De cualquier forma, es indudable que el hundimiento del Belgrano representó un antes y un después en la Guerra de Malvinas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿consideras que el ataque al Ara General Belgrano fue un crimen de guerra o no? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.